Docentes, administrativos, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada, Ángel Albino Corzo con sede en Ocosocuautla, Chiapas, tomaron el centro de Tuxtla. Para pedir infraestructura, las aulas, lo que requerimos para que los jóvenes reciban clases de manera digna, así mismo el pago de docentes que se tienen atrasados, pagos de administrativos 2017-2018, pago de docentes 2018, pagos pendientes 2020 y todo lo 2021, que ya fueron trabajados. Nadie les hace caso. Desde hace años la institución peregrina en inmuebles prestados ni siquiera tiene un techo presupuestal. Porque esto es un movimiento que iniciaron los padres de familia en apoyo a los docentes y a la escuela, porque quieren una escuela digna para sus hijos. Por eso es la posición de los padres de familia. El Comité de Padres de Familia tomó la decisión de apoyar al personal docente y administrativo de este plantel educativo. Es una escuela que se creó en el 2015 y que no tiene sus instalaciones propias. Iniciaron dando clases en Llano San Juan del 2015 al 2018. Luego fueron trasladados a la UPSUN mediante un convenio que se hizo. Ellos estuvieron prestándoles sus instalaciones. Estuvieron ahí hasta el 2019. Y del 2019 tuvieron que retirarse de esas instalaciones porque obviamente se las pidieron. Fueron a hablar con los directivos de la telesecundaria de Barrio Zaval y ahí ellos les dan un espacio para que continúen recibiendo clases. Pero por el tipo de formación que ellos llevan, ellos deben de tener un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. El detalle está en que no... como prácticamente ocupan solo parte de la tarde, no pueden realizar todas sus actividades. Ellos llevan instrucción de orden cerrado, instrucción militar, actividades, activación física militar y obviamente necesitan de ese espacio. Desde el 2015 nada más a los docentes se les ha pagado 2018 y 2020. 2015, 2016, 2017 y 2020 se les ha pagado, 2021 no. De todos esos años se les deben aproximadamente 5 millones de pesos. Aunque es una institución creada por decreto nacional, el Estado no le ha dado su debida importancia. Nosotros no tenemos techo presupuestal de vida y operación del plantel. No tenemos... subsistimos con los... Todos los gastos de vida y operación se cubren con las cuotas de recuperación que proporcionan los padres de familia. Sí, realmente subsistimos gracias a esa parte. Sí, es muy importante recalcar que al no cubrir los adeudos de pagos a docentes, estamos a punto de colapsar toda vez que... Para poder continuar dando clases, ellos tienen que sufragar sus gastos. Son padres, son hermanos, son hijos, ¿sí? Tienen que tener... tienen gastos. Simplemente el servicio de gasto de internet no es gratuito. Tenemos que... tenemos que pagar esos servicios para poderles dar... Este... sus clases de manera virtual a los jóvenes. Este... pues de tristeza y este... y de preocupación porque este... ya los docentes han dicho que si esta situación continúa de que no les pagan los sueldos, ellos definitivamente se van a tener que retirar. Y el problema que tendría la escuela es dónde conseguir este tipo de maestro, o sea, con la calidad y la... y la experiencia. La mayoría de ellos son exmilitares que tienen doctorados, maestrías, licenciaturas, especialidades. O sea, son maestros que tienen demasiada preparación y experiencia. Es una escuela militarizada, o sea, no podemos a la vuelta de la esquina encontrar este tipo de maestros. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.